Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Fortnite temporada 6 Aquí ya pudimos conseguir el paraguas o ala delta exclusivo de esta nueva temporada Recordemos, la forma para poder obtenerlo es que tengas una victoria Pues literalmente ya sea en solitario, dúo, escuadrones Tienes bastante tiempo todavía, bastantes días para poder sacar alguna win Todo con calma, yo sé que a veces puede costar un poco Pero créanme que se puede obtener Así que bueno, ahí lo tenemos, paraguas de la fundación a la delta común Que se une a uno de los paraguas exclusivos de temporada Recuerda que todos los paraguas exclusivos solamente se pueden sacar con una victoria O con tu primera victoria en cada season Así que bueno, esperemos que lo puedan ahí obtener Vamos a pasar a recibirlo un poquito ahí Y ya nos puede salir por aquí, veanlos Aquí ya tendríamos el paraguas de la fundación Que la verdad que ni tan mal Acá tenemos, ya se une a la colección de los paraguas Vean todos estos, los paraguas clásicos de Fortnite Se van uniendo aquí ya a la colección Y ya se une aquí nuevamente a la temporada 6 La verdad que está bastante genial Así que recuerden sacarlo No se les voy a olvidar Porque no volverá a tienda ni a ningún otro lado Así que dejen su like, suscríbanse, activen la campanita Y pasen a ver el demás contenido que tenemos para ustedes Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!